El Dr. McCarthy de la Universidad de Georgia asegura que el humano no solo desciende del mono, sino más bien del cerdo y del mono, y que estos dos animales en algún momento se aparearon, dando así evolución al Homo sapiens. Según el Dr. McCarthy, hay varios rasgos del cerdo que se asemejan al humano. Por ejemplo, el cerdo no tiene pelo en la piel, además tiene una nariz sobresaliente, al igual que los humanos. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que dos animales de diferentes razas se hayan mezclado? ¿Y cuál sería su motivación? En realidad es muy probable que tanto el cerdo como el chimpancé hayan sido obligados a mezclarse por alguna raza extraterrestre que vino a la Tierra hace mucho tiempo. Además, también esta raza alienígena debió haber colaborado con un poco de su ADN. Esta raza bien podría ser reptiliana, por lo que el humano podría descender de tres especies diferentes, es decir, el cerdo, del mono y de alguna especie reptiliana alienígena. Sin duda alguna es un misterio que poco a poco se va resolviendo. Lo que sí es innegable es que el humano se parece mucho al cerdo y al mono. Además de que extrañamente los humanos tienen un cerebro reptiliano, y el mismo Obama lo dijo en su momento, por lo que descendemos del cerdo, del mono y de seres extraterrestres.